Hablemos de cuestiones de cárcel, porque hay varios casos legales también muy mediáticos, la gente lo tiene siempre como a la expectativa. Uno de ellos es Héctor Parra, que bueno, se le dio una sentencia, pero se supone que quieren apelar. ¿Cómo se ve Héctor Parra? ¿Seguirá en la cárcel? ¿Cómo se ve este tema? Ok. Dos, tres. Salen buenas noticias para él. Ok. Salen buenas noticias para él. Es como que el caso ya lo hubieran, la gente que lo quería a fuerza en la cárcel como que ya soltó eso, creo que es buen momento para volver a meter otra instancia. Mira cómo me sale la cárcel. Me salen cuatro años. ¿Cuánto lleva el hombre ahí? Creo que lleva como tres. Pueden ser cuatro años. No más. Yo no veo el tema de que lo acusan. No lo veo. ¡. Gracias.